Estoy harta de correr tras de ti, de subir escaleras arena De vivir en una nube y por fin entendí que tu amor envenena A contracorriente mi corazón, ya no lo quiero intentar Tu momento pasó, me cansé de esperar, ni te voy ni me vas Pido esquina, no hay nada que hablar Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Más el tiempo ya no quiero seguir, construyendo castillos y agua Buscaré caminos lejos de aquí, donde vuele de nuevo mi alma Crece un abismo entre tú y tú, que ya no quiero saltar Eres luna que hoy, crecí, vuelve a menguar Ni te voy ni me vas, me retiro, te voy a olvidar Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Adiós Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció